Intenté acabar con mi vida en dos oportunidades, una de esas oportunidades cada vez que la cuento suele sonar un poco graciosa pero para mí el hecho de ya haber intentado acabar con mi vida lo hace lo suficientemente grave Padecí depresión, padecí ansiedad y luego cuando creí que todo había acabado la lucha continuaba Ahora era momento de no dejar que eso entrara aunque yo escuchaba como tocaba la puerta Recuerdo en navidad el 24 de diciembre del 2018 no poder celebrar ese día a pesar de que amo celebrar navidad junto a mi familia Recuerdo simplemente acostarme por el hecho de que escuchaba voces audibles que me decían que acabara con mi vida eran muchas y simplemente decidí acostarme a dormir para que eso pasara A lo que quiero llegar es que puedo comprender lo que sientes, puedo comprender lo que estás pasando pero el suicidio no es una opción A veces lo vemos como una salida pero para mí es una entrada, un infierno más Toma su tiempo pero todo pasa y lo bonito viene, Dios es bueno y es fiel y Él está contigo Quiero ver a la gente cambiar por conocer a papá Que sienta lo que se siente ser amado Creo que nunca lo he sentido Acompáñame y te enseñaré a hacerlo Es imposible que Dios me perdone He cometido muchos errores, no me puedo acercar a Él así Ponle pausa dos segundos al video y lee lo que dice Romanos 8, versículos 38 y 39 Nada te puede separar del amor de Dios, acércate Tú que me lo has dado todo y he dado tan poco cuando pude dar más Nunca esperas nada a cambio, a tu lado comprendí lo que es amar Por eso no me dejes solo, necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy Te voy a decir algo y quiero que me escuches atentamente Es hora de dejar ir a personas que te lastimaron, te fallaron y te decepcionaron Porque tienes que entender algo, cuando Dios quita algo de tu vida Es porque Él más adelante tiene cosas mucho más grandes de las que nosotros podemos imaginar Así que no te aferres a aquellas cosas que Dios quiere sacar de tu vida Recuerda que aquellas personas que se fueron nunca te quisieron Nacen en cambio, agradece por las personas que siempre estuvieron a tu lado Que siempre estuvieron cuando pasaste por pruebas, cuando pasaste por dificultad Y deja ir a aquellas personas que no aportan nada a tu vida Porque Dios no quiere que sufras Él quiere que vivas una vida conforme a su gracia, llena de felicidad y de gozo Hola, ¿alguna vez alguien te dijo que no podías hacer algo porque eras muy joven? ¿O vos te sentiste muy chico como para hablar del amor de Dios a otras personas? ¿Pero sabes lo que dice la Biblia? En primera de Timoteo 4.12 dice Que nadie te menosprecie por ser joven Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar En la conducta y en amor, fe y pureza No hay edad para ser luz, vos podés ser luz A mí hay algo que me llamó mucho la atención Del comportamiento de Satanás con los hijos de Dios Y es que Satanás siempre está recordándonos nuestro pasado Ejemplo, tú estás saliendo de un mundo en el que estabas en vicios Pornografía, fiestas, alcohol Y viene Satanás y es así de que ¿Te acuerdas cuando bebías hasta más no poder? Dios no perdona eso Tú la embarraste muy feo Dios es bueno, pero no hasta los pecados que tú cometiste Y aunque Dios a ti te dice Yo te amo, te perdono, te espero, te anhelo Muchas veces prefieres creerle a Satanás en vez de a Dios Y dejas que la voz de Satanás recordándote tu pasado Suene más que la voz de Dios diciéndote que tiene un futuro y un plan contigo Y si a ti te está pasando, escucha lo que te dice Dios No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí y yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Papá ya perdonó tu pasado No traigas a memoria lo que Dios ya perdonó Señor, lamento todo lo que he hecho Jesús, te pido que me perdones Y te pido que entres en mi vida Padre, úsame para ser una luz para el mundo Si voy a la iglesia y sigo a Jesucristo No es porque sea santa ni perfecta Tampoco porque me crea mejor que los demás Si voy a la iglesia y sigo a Jesucristo Es porque yo reconozco que estaba perdida Pero Él me encontró, me perdonó y me sanó También reconozco que tropizo muchas veces Y que necesito la ayuda de Jesús para que me guíe Y sí, sé que soy débil Y que le pido fortalezas a Él para poder seguir adelante Y admito que falló muchas veces Y sí, mis defectos son muy pero muy visibles Pero a pesar de todo eso, ¿sabes qué? Él cree que yo valgo la pena Hace algunos días en mi Instagram me preguntaron Lu, ¿en serio es tan fácil ser cristiana? A lo que evidentemente respondí que no, no es fácil Caminar en una vida de fe es más difícil de lo que se escucha Van a ver caminos cuesta arriba Vas a perder amigos, vas a perder familia Y vas a sentir que tu mundo se derrumba Y lo sé porque lo he vivido No te hagan creer que la vida del cristiano es fácil Pero es justo donde te sientes cansado, derrotado y vencido Cuando tu fe es probada y es fortalecida Y en segunda de Corintios dice Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad Así que hoy quiero recordarte que aunque pasen muchas cosas malas en el camino Dios te respalda Bendiciones En las temporadas cuando uno tiene que ir a donde te quiera llevar Dios Uno siempre dice Dios, no sé lo que estás haciendo pero me duele Dios, estoy muy confundido ¿A dónde me estás llevando? Y muchas veces la respuesta que obtenemos es en blanco O quizá ya tuvimos un susurro de él Pero no supimos escuchar Cuestionamos mucho a Dios Pero en esos tiempos Cuando no vemos una respuesta La respuesta que nos puede dar es Si te enseñara Lo que estoy haciendo contigo Tu fe no estaría siendo probada Así que Necesito que confíes en mí Ahora Porque Dios es soberano Él es fiel Él hará lo que prometió Sea lo que sea que estás pasando Cualquier lucha Invítalo a que luche contigo Espera, queremos decirte algo Quiero presentarte a Emma Emma tiene 46 días de edad Es una bebé chiquitita ¿Vierto mi amor? Emma depende de mí Si yo no le doy de comer a Emma Puede morir Si no le aplico sus vacunas Se puede infectar Y puede morir Si no la desparasito Se puede morir Asimismo somos nosotros con Dios Dependemos de Dios Si no tenemos a Dios Morimos espiritualmente Por eso muchas veces te sientes tan vacío Recuerda que todo lo de este mundo es pasajero Acércate Comienza a depender de Dios Papá quiere llenar cada uno de tus vacíos Chao, bendiciones A ver, las cosas como son Si no vamos a ir juntos a la iglesia Pues pa' qué Si no vamos a orar cada noche antes de dormir Pues pa' qué Si no les vamos a enseñar a nuestros hijos el temor a Dios Pues pa' qué Si Dios no va a ser el centro de nuestra relación Pues pa' qué Si no vamos a ir a conciertos o acampamentos cristianos Pues pa' qué Cuando todos te hayan decepcionado Cuando tus mejores amigos te hayan olvidado de ti Cuando nadie crea en ti Alza tu mirada a los cielos Y recuerda que Dios siempre ha estado ahí Porque Él es fiel hoy, mañana y siempre Y nunca olvides Que si tú estás con Dios No importa quién se ponga contra ti